Hola, buenas. Soy Antonio Arrabal y esto es el restaurante La Hamada. La receta que vamos a hacer hoy es una receta muy sencilla, muy práctica, muy facilita de hacer en casa. Vamos a hacer una especie de sopa Thai, la podemos llamar así, con un salmón braseado, con una manera muy fácil de cocinarlo y muy sana, vais a ver, y vamos a terminarlo con una vinagreta de tomate con un poquito de wasabi. Parece que este todo es un poco complicado, pero es muy fácil, lo vais a ver. Cogemos para la sopa Thai un poquito de maonesa, la diluimos con un poquito de nata, le echamos leche de coco, que la tenemos ya también en todas las grandes superficies, y un poquito de sal, ¿vale? Lo dejamos que tenga una textura líquida, como veis en la receta, y la reservamos en frío. Con el salmón hacemos unos cortes, quitamos la piel, hacemos unos cortes, lo veis, que forman una especie de triángulos, y con la ayuda de un soplete, ¿vale? Lo que hacemos es sopletear por encima solo y por los laterales, para que se quede el salmón cocinado un poquito por encima, y no se nos pase porque el salmón se tiene que quedar bien jugoso. Para terminar el plato, cogemos unos tomates, los pelamos, ¿vale? Los cortamos en dado, les quitamos las pepitas, y lo alineamos con un poquito de aceite de oliva, un poquito de wasabi, y un poquito de sal, ¿vale? Entonces, montaremos en el fondo del plato la sopa, pondremos encima el salmón, ya abraseado con el soplete, y por último combinaremos el plato con esta vinagreta de tomate, que le va a dar un toque ácido y fresquito al plato, y ese toque crujiente que también necesita. Veréis que rico os lo decís en casa, espero que os guste, y si no, pues podéis venir al restaurante La Jamada a degustar. Muchas gracias.